Somos dos en el desierto desde adiós Ser el silencio de tu voz como un acero aquí en mi corazón Y tú te vas, tú ya no serás y volverás Quiero ver cada una de más, que es un amistad en el sol Lo que siento, que entre tanto se me sobra el tiempo Y me falta tu respiración Abrázame muy fuerte, para sentir que puedo detenerte Porque no sé cómo vivir sin verte, hay mi suerte Abrázame muy fuerte, que se me va la vida sin tus besos Te necesito tanto y solo rezo, porque vuelvas junto a mí Sabe Dios, que no hay olvido ni rencor En el camino de este amor, pero estoy solo y ya no sé quién soy yo